Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN-TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. La acción ejecutiva del Presidente Obama resuelve algunos problemas de inmigración, pero no todos. Katia Núquez de Enlace Chicago nos acompaña para hablar sobre estos cambios y lo que significan para la comunidad. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Juan Carlos. Bueno, estuviste aquí poco hace más de un año y, bueno, han surgido estos cambios de inmigración. Y, pero antes de entrar en ese tema, quiero que hables de lo que hace Enlace Chicago para la comunidad, qué servicios proveen, dónde están, para que nuestros televidentes sepan más de ustedes, por favor. Claro que sí. Enlace Chicago es una organización comunitaria de base sirviendo primordialmente las necesidades de la comunidad de La Villita, aquí en Chicago, entonces nosotros nos concentramos en servir prácticamente a esa comunidad que, como tú sabes, tiene entre 80 mil y 100 mil residentes, calculamos. Se calcula que aproximadamente 20 mil personas indocumentadas reciben en La Villita. De esos 80, 20 son personas sin documentos. Aproximadamente 20 mil personas. Lo cual se refleja, por ejemplo, en el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la secundaria cuando son, verdad, están en el último año, es más o menos ese número porque nosotros pues trabajamos dentro de las escuelas apoyando a los estudiantes para que vayan a la universidad y continúen sus estudios. Entonces tenemos conocimiento, verdad, entre 25% y 30% de los graduados de las cinco escuelas secundarias públicas de La Villita, que más o menos es 600 estudiantes que se gradúan, más o menos el 20%, 25% son indocumentados. Es un número muy elevado. ¿A qué se debe de que, bueno, sabemos un poco de La Villita? O sea, me imagino que muchos nos imaginamos que sabemos por qué se debe, a qué se debe ese número, porque a qué los atrae de La Villita estas familias. Pues La Villita es un lugar, verdad, es un lugar donde hay mucha unidad, hay un ambiente de comunidad, es un lugar donde las personas que son recién llegadas, especialmente de México, verdad, pueden solamente hablar español, no tienen necesidad de hablar inglés realmente, porque todos los servicios están disponibles en su idioma. Hay un sistema de muchas organizaciones que trabajan con la comunidad, verdad, entonces es un lugar que atrae realmente a la gente que está, verdad, emigrando. Aproximadamente 83% de los residentes comunitarios son latinos, la mayoría México o Méxicoamericanos, verdad, entonces definitivamente yo pienso que la gente se siente como en casa en La Villita. Sí, y ustedes, ¿qué hacen para esos estudiantes? Es parte de su trabajo de base, ¿no?, trabajar con estos adolescentes. Sí, nosotros en Enlace tenemos cuatro áreas en donde nos enfocamos, entonces una de ellas es educación. Entonces nosotros trabajamos muy cerca con las escuelas públicas para ayudar proveyendo servicios que tal vez las escuelas están teniendo, verdad, una necesidad de apoyo. Para darte un ejemplo, nos combinamos con las escuelas para que ellos puedan tener programas de después de la escuela. Entonces cosas como tutoría, de matemáticas, de lectura, verdad. Arte o algo así. Exacto, arte, ciencia, tecnología, las cosas que a veces las escuelas públicas de Chicago, por sus problemas con el presupuesto, las han reducido, verdad. Entonces nosotros estamos ahí tratando de asegurarnos de que los estudiantes tengan acceso a estos programas. Pero también estamos ofreciendo programas para adultos, por ejemplo, inglés como segunda lengua, programas de salud, de ejercicios, verdad, de aeróbicos, etcétera, etcétera, para la comunidad. Todo esto dentro de un marco de desarrollo de liderazgo. Enlace también se ofrece a la comunidad unos talleres de liderazgo, verdad, para que ellos puedan aprender acerca de dinámicas de poder, verdad, de procesos de toma de decisiones, de a dónde vamos si esto está mal, verdad, quién es el que toma las decisiones para ciertas cosas al nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de gobierno federal, etcétera. Entonces nosotros nos enfocamos realmente en empoderar a la comunidad y en trabajar juntos con nuestra comunidad para que haya cambios y para que esos cambios sean sostenibles. Sí. Háblame, ¿cómo son esas clases de liderazgo? Porque me imagino muchas personas se dirán o preguntarán o no se consideran líderes, ¿no? Me imagino que enfrentan a veces mucho esa actitud. Definitivamente, muchos de nosotros, verdad, a veces nos consideramos que para realmente hacer cambio nosotros solitos no podemos. Y en cierta manera eso es una realidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. El cambio se logra cuando uno se une con otras personas, ¿verdad? Entonces las clases de liderazgo los ayudan a los residentes comunitarios para saber que ellos pueden hacer cambios en su lugar donde están, ¿verdad? O sea, sea cambio en la escuela donde sus niños asisten, sea cambio en su barrio, sea un cambio en la ciudad. En estos momentos, por ejemplo, el cambio que estamos viendo a nivel de país, a nivel federal, el cambio en los procesos de inmigración se debe a todas las manifestaciones y a todas las acciones que la gente tomó desde hace muchos años. Si tú te debes de acordar de las marchas donde millones de personas han salido, claro, a protestar y a decirle al gobierno, estamos aquí, necesitamos una solución, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que se aprenden en liderazgo. Nosotros también le ponemos mucho énfasis a que la gente realmente se involucre en lo que ellos les gusta y en lo que están interesados, ¿verdad? Hay, por ejemplo, padres que quieren hacer un cambio a nivel escolar. Entonces, que sean miembros de los concilios escolares, ¿verdad? Que sean miembros de los comités como de ningún niño se quede atrás, ¿verdad? Que se involucren en la escuela y sepan cómo, cómo, en verdad, ser parte del cambio. Y hablaste también de inmigración y de, bueno, cómo desarrollaron, o ustedes apoyaron ese desarrollo de liderazgo para que la gente participara en ese proceso democrático de las marchas y protestas. También trabajan en el ámbito de la inmigración. ¿Qué es lo que le ofrecen a la comunidad, bueno, en una comunidad con tanta necesidad en ese aspecto como la villeta? Sí, como te estaba diciendo hace un rato, enlace se enfoca, ¿verdad? En cuatro aspectos diferentes. Educación, ¿verdad? El otro es desarrollo comunitario y desarrollo económico. Prevención de violencia y también muy importante es organizarse y abogar, ¿verdad? Entonces, esto significa que nosotros queremos que la comunidad sepa abogar por sus derechos. Y entonces, en este tópico de inmigración, nosotros como organización de base, ¿verdad? Que sirve los intereses y las necesidades de la comunidad, teníamos que enfocarnos en inmigración porque es una necesidad tan, ¿verdad? Y es una necesidad patente y latente en nuestra comunidad. Entonces, por eso, en estos años, pues siempre hemos estado trabajando con los miembros de la comunidad, empujando para que haya un cambio, ¿verdad? Un cambio en las leyes de inmigración, etc. Entonces, ahora en este momento, en respuesta, ¿verdad? A lo que está pasando con la acción ejecutiva, una de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Es, hemos fundado una nueva clínica legal en La Villita. ¿Dónde queda esa clínica? ¿Allí en su centro? Sí. Nosotros estamos atendiendo en nuestra misma oficina, que es 2756 y la Harding, en sociedad con una nueva organización que se llama Community Activism Law Alliance, la Alianza de Activistas Comunitarios y Leyes. Entonces, nosotros tuvimos, digamos, la suerte de que un abogado que estudió en Harvard recibió una beca, ¿verdad?, de parte de Harvard para trabajar y abrir nuevas clínicas legales en sociedad con organizaciones comunitarias de base como la nuestra. Entonces, nosotros fuimos, ¿verdad?, nos contactamos con él y hicimos, ¿verdad?, las negociaciones, etc. Y entonces, tenemos esa suerte de que estamos pudiendo ofrecer servicios legales a nuestra comunidad todos los martes, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, las personas pueden ir con cualquier problema legal, no solamente inmigración. Entonces, hemos recibido residentes con problemas de, ¿verdad?, de trabajo, de vivienda, de migración. Con el, digamos, el dueño de su edificio, algo así. Exactamente. Entonces, con todo esto, tendremos allí el grupo, dos abogados actualmente que ayudan con esos problemas. Y entonces, ellos les dan, si necesitamos, ¿verdad?, mayor información y mayores, ¿verdad?, comunicación con los clientes, les dan una cita para el día viernes. Entonces, prácticamente dos veces a la semana está la clínica abierta. Y eso también, van a expander ese servicio a las cuestiones, obviamente, que me imagino que van a incrementar muchísimo con esta acción ejecutiva que extiende DACA, ¿no? Sí. La acción ejecutiva, dos de las, digamos, cosas primordiales que contiene es DAPA, que es una acción diferida para los padres, ¿verdad?, y extiende DACA, que era la acción diferida para los jóvenes. Entonces, en la acción diferida para los padres, como tú sabes, ¿verdad?, lo que están haciendo es decir, bueno, los padres de niños que sean ciudadanos americanos o residentes legales pueden aplicar para esto, ¿verdad? Y entonces, prácticamente, también se ha dicho que no es solamente niños. O sea, si es mi mamá, por ejemplo, también puede aplicar, ¿verdad?, porque no se está poniendo una edad tope, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y entonces, es para las personas que hayan estado aquí antes del 2010 y también que hayan estado aquí presentes en el país el 20 de noviembre del 2014. Pero son personas que tienen hijos que tienen residencia permanente o la nacionalidad de este país. Así es, correcto. Y si yo soy una persona que no tiene esas personas en su familia. Entonces, lamentablemente, no, no aplican. Por eso es que están diciendo, tenemos aproximadamente 11 millones de indocumentados en todos los Estados Unidos. Estos cambios, esta acción diferida aplica más o menos para 4 millones y medio de personas entre los padres de niños que son residentes y ciudadanos y la extensión de DACA. La parte que es la extensión de DACA es prácticamente no poner edad límite a DACA, sino que si tú viniste como un niño a los Estados Unidos, si tú tenías 16 años o menos, puedes aplicar esta vez. No importa cuántos años tengas ahora. Si 40, 50, si llegué de niño. Si llegaste de niño, eres elegible. La otra cosa es que se subió el límite, porque antes era solamente hasta el 2007, ¿verdad? Y ahora los pusieron a todos al 2010. Al 2010. Y, bueno, me pregunto yo, ¿qué dirán las personas que fueron deportadas en este tiempo, desde que entró Obama? Que, bueno, es un tema que se tiene que tocar. Mucha gente está dando las gracias y creo que hasta cierto punto se las merece, pero también durante todo este tiempo que ha sido el presidente ha deportado a mucha gente. ¿Ellos también entran bajo esta extensión de DACA y ahora DAPA? Bueno, lamentablemente la acción diferida es para personas que están dentro de los Estados Unidos. Entonces, si, digamos, mi padre fue deportado y está en México, él no califica. No, no dentro de esta acción diferida, no. Entonces, por eso, claro, obviamente hay muchas personas que sí se le está agradeciendo al presidente por la acción que ha tomado, pero para hacer cambios ya de las leyes migratorias, ¿verdad? No se puede hacerlo con una acción ejecutiva, se necesita el Congreso, porque el Congreso, ¿verdad?, en compañía con el presidente es el único que puede cambiar las leyes, ¿verdad? Entonces, si hablamos de reforma migratoria integral, entonces el Congreso es el que tiene que actuar. Y ya, lamentablemente, en este momento el presidente Obama no tiene el apoyo del Congreso para pasar una reforma migratoria integral, él, ¿verdad?, en respuesta a las críticas que ha recibido, obviamente, en su mayoría de parte de los republicanos, ¿verdad?, ha dicho, bueno, entonces si no quieren que yo tome acción ejecutiva, pasen una reforma integral, póngame una ley que yo pueda firmar, ¿verdad? Pero eso no está pasando en este momento. Entonces, para ser claros, porque me imagino que sí habrá mucha confusión, esta no es una reforma de inmigración, esta no es la que, la verdad, el pueblo ha exigido durante tantos años y como mencionamos, esas mega marchas que hubo en el 2006, 2007, no cambia, no se cambia la ley, la verdad, bueno, la verdad no se cambia la ley. No se cambia la ley, esto es una acción ejecutiva, ¿verdad?, entonces lo que hace es que te da prácticamente un permiso temporal, el permiso temporal y la seguridad de que no vas a ser deportado en tres años, es lo único que cubre, entonces con un nuevo presidente, una nueva administración, podrían decir hasta aquí, esto se terminó, no va a seguir. Y esas personas quedan en limbo de nuevo. Las personas quedan en limbo, en relación a su estado legal, no estamos cambiando el estado legal, o sea, no se les está dando residencia a las personas y eso es muy importante entender, esto no es amnistía, ¿verdad?, y el presidente lo ha dicho, ¿verdad?, porque no tiene el poder para hacer eso. No tiene el poder para hacer eso, entonces lo que está haciendo es lo que puede hacer, ¿verdad?, un arreglo temporal, eso es lo que la gente debe entender, que esto es un arreglo temporal. Y, bueno, porque también se ha comparado con, y qué bueno que estés aquí para clarificar eso, el presidente Reagan, él, dicen que él sí dio amnistía, mucha gente dice, él sí dio una amnistía a todo mundo y todo mundo pudo entrar, pero él trabajó con el Congreso, ¿verdad? Claro, él trabajó con el Congreso y se hizo una ley, ¿verdad? Entonces, en este caso no se ha podido hacer eso, o sea, esto no fue un arreglo y una negociación en la que todos estuvieron de acuerdo, no es así. Entonces, el presidente prácticamente ha hecho lo que ha podido hacer, lo que puede hacer él solo, ¿verdad?, de manera legal, ¿verdad? Sin que vayan a decir, vamos, el presidente a la cárcel, ¿verdad? Sí, sí, aunque muchos republicanos han dicho que es una acción de dictador lo que está haciendo, son las críticas que le están lanzando, pero realmente él, lo que está haciendo, cae bajo los poderes que se le dan en la Constitución. Sí, exactamente, él estudió mucho, ¿verdad?, y se asesoró en cuanto a qué podía ser él como presidente, ¿verdad?, y en qué se podía constituir la acción ejecutiva, ¿verdad? Entonces, esto es lo que él puede hacer, ¿verdad? Lo que, bueno, yo lo digo porque es mi opinión, lo que se permitió hacer, ¿no?, porque durante tanto tiempo pudo haber hecho algo. O sea, él, cuando fue candidato, dijo que dentro del primer año, si es que recuerdo bien, si me equivoco, que él iba a buscar una solución a este problema de inmigración que existe en el país, pero no lo hizo, ¿por qué?, bueno, puedes opinar lo que quieras, pero ¿por qué crees que se tardó tanto el presidente? Bueno, es difícil, ¿verdad?, poder uno realmente decir fue por esto, por esta, por esta razón, lamentablemente, ¿verdad?, estaríamos hablando de política y, pues, sabemos que el presidente usó el poder que tenía, y la mayoría, ¿verdad?, en el Congreso, etc., para primeramente aprobar la reforma de salud. Entonces, ya después, sin una mayoría, ¿verdad?, es difícil promover y actuar, ¿verdad?, especialmente con una ley migratoria que siempre, de todas maneras, fue conflictivo, ¿verdad?, de tener, poner a toda la gente de acuerdo, ¿verdad?, republicanos y demócratas, no ha sido fácil, ¿verdad?, entonces. No, 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 nada fácil. Y ahora, ¿cuándo, cuándo inicia esta, bueno, el proceso para abrirle la, bueno, darle esta oportunidad a estas personas con la extensión de DACA y DAPA? Esa es una pregunta clave, porque queremos que la gente esté segura de que se va a comunicar, ¿verdad?, bien claramente cuando la aplicación esté lista. Ahora, cuando se anunció, ¿verdad?, la acción ejecutiva, se ha dicho que más o menos en unos 180 días va a estar lista la aplicación, y entonces lo que eso nos da es tiempo, ¿verdad?, para poder prepararnos. Entonces, la gente se tiene que preparar, tiene que preparar sus documentos, tanto de identificación, documentos originales, ¿verdad?, certificado de nacimiento, pasaporte de su país, etcétera, etcétera, pero también tiene que prepararse con documentos que prueben su estadía, ¿verdad?, porque tienen que probar que han estado aquí desde tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Entonces, en eso tienen que, ¿verdad?, prepararse también con el asunto de los impuestos. La gente tiene que estar al día con sus impuestos. Entonces, todo este tiempo que tengamos, ¿verdad?, de gracia, digámoslo así, unos, como nos han dicho, 180 días, debe servir para que la gente se prepare de tal manera que cuando la aplicación esté disponible, entonces ellos puedan enseguida, ¿verdad?, proseguir y cambiar su, no su estatus, ¿verdad?, pero aplicar para esto, esta acción diferida. Entonces, tienen que ir al consulado, quizás hacer llamadas a familia, a sus familiares en otros países para que les envíen algunos documentos y también, bueno, buscar en sus archivos personales, documentación sobre su trabajo aquí en este país, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Este, la coalición para inmigrantes y refugiados de Illinois está trabajando en una campaña que se llama Illinois está listo. Entonces, se está trabajando juntamente con la oficina de nuevos americanos del gobernador, también con la oficina de nuevos americanos de aquí de la ciudad, ¿verdad?, con el alcalde, se está trabajando en colaboración con el consulado de México, ¿verdad?, y todas estas agencias que de alguna u otra manera tienen que apoyar el proceso para que sea más fácil. Lo que nos han dicho, por ejemplo, ahorita, desde el consulado de México, es que los documentos van a ser posibles de bajarlos online, que van a estar disponibles en línea. Esperemos que todo salga bien, ¿verdad?, que no se dificulte el proceso para que la gente pueda obtener cosas como partidas de nacimiento, pasaportes, etc., documentos originales sin que sea, ¿verdad?, demasiado difícil. Sí. Bueno, y también antes del programa estuvimos hablando sobre las estafas que surgen con estos cambios. Bueno, para muchas personas es la oportunidad para, bueno, por lo menos tener una esperanza para estar aquí sin miedo, pero para otras es la oportunidad para aprovecharse de la gente, de su propia gente en muchos casos. ¿Qué es lo que has visto tú en tanto tiempo de trabajo con la comunidad? Pues, lamentablemente, sí hemos sido testigos, ¿verdad?, de ese abuso en el barrio. Nosotros, a veces, en la 26, pues, hemos visto de personas que son notarios públicos, ¿verdad? Ustedes, como sabemos, aquí en Estados Unidos, para ser notario público lo único que significa es que puedes, ¿verdad?, poner una firma. Y tú vas online, llenas un documento y ya te mandan tu cartita que eres notario público. No significa que tienes ningún conocimiento de leyes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lamentablemente, en estas circunstancias, entonces, hay gente que, como tú dices, quiere abusar y dice, te voy a cobrar tanto y te voy a hacer tus papeles y mañana los vas a tener o tienes que guardar tu puesto en línea, déjame que, ¿verdad?, te voy a poner allí o, ¿verdad?, cosas así que no son verdad. Entonces, lo que las personas, las residentes comunitarios deben entender es que en este momento lo único que deben hacer es alistarse, poner sus documentos listos, etcétera. Si ellos van a ir a buscar asesoría legal, tiene que ser asesoría legal, ¿verdad? Con un abogado. Con un abogado, ¿verdad? Un notario no es abogado. Un notario no es abogado. A diferencia de nuestros países, ¿no?, en Latinoamérica, un notario debe ser un abogado, ¿verdad? En algunos, en el mío no. No, en México sí, me recuerdo yo que tuve que solicitar el servicio de un notario y era abogado. Ajá. Pero me imagino que algunas personas sí vienen con, pensando eso, pero aquí es muy distinto. Aquí es muy distinto. Los notarios públicos no tienen ningún, ya no tienen ningunos estudios de leyes, ¿verdad? Entonces, las personas deben ir, sea a abogados o a organizaciones donde hay, ¿verdad?, en sociedades con abogados donde los pueden ayudar. Entonces, por eso queremos otra vez informar a la comunidad, ¿verdad?, que nosotros estamos atendiendo con nuestra clínica legal, donde hay dos abogados que los pueden ayudar para, ¿verdad?, para ver el caso, para ver si están listos. Las cosas que van a hacer los abogados incluyen, por ejemplo, ¿verdad?, hacer una revisión de documentos y de record, ¿verdad?, para estar seguros de que la gente no van a tener problemas porque hayan, qué sé yo, a veces la gente se equivoca y pone una firma donde no debió poner, o, ¿verdad?, firma algún registro diciendo tal vez que tiene otro estatus legal que no tiene, ¿verdad?, alguna gente en su desesperación por trabajar, etc., pone, ¿verdad?, escribe cosas que no son ciertas. Entonces, de todas estas cosas uno tiene que asesorarse y decirle al abogado, ¿sabes qué?, yo dije esto, ¿verdad?, porque en esas cosas nos pueden asesorar los abogados de inmigración. Muy bien, y bueno, si tienen alguna pregunta sobre ese apoyo que están brindando, pueden ir a su sitio de internet o pueden llamar al número de teléfono que aparece en pantalla y ustedes, la verdad, les pueden dar la mano, ¿verdad? Así es, sí, así es. Nosotros, ya cuando las personas están llamando por ayuda legal a enlace, ¿verdad?, preguntamos su nombre, su teléfono y les pedimos que asistan a la clínica legal los días martes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y si, bueno, si siguen con ese caso, los viernes se extiende el servicio, ¿no?, algo así. Sí, los martes es abierta la clínica, entonces las personas nomás llegan, ¿verdad?, y entonces los abogados van atendiéndolo a medida que llegan, priorizando, ¿verdad?, la gente que llega primero, pero entonces para continuar conversando con las personas de su caso, para continuar revisión de documentos, etc., les dan una cita el día viernes. Entonces, en realidad, la clínica está abierta dos días, martes y viernes, pero los viernes es solamente con cita. Con cita nada más. Bueno, gracias por venir y compartir esta información con nosotros y nuestros televidentes, y gracias por servir también a nuestra comunidad. Muchas gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, nuestro público, gracias por su compañía. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CAN TV. Si su organización sin fines de lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media de la noche en el canal 21 de CAN TV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hasta la próxima. Un saludo